Se llama en la ciudad compadre, compachillón, compaché, compa Ronnie, y así se escucha compadre Pa' ponerme a trabajar, yo no me ando con mamá Los viajes listos están, en los equis me acompañan Si me voy a descansar, aquí mismo traigo pacas La lealtad es muy cordial, y no me ando con calada Pero si ustedes me andan gana, yo les siento los frutos que tienen miedo a calar y lea Si voy a con fuego siempre ha de quemarse, yo no voy a pina, grabécelo bien Aquí traigo un riesgo, siempre me saca de los apuros, es como traer un acompañante Y de allá del cielo me cuida mi padre, si me quieren tumbar y no se va a poder Andamos en la ciudad, dando rolling por el parque En falta de seguridad, ando con todo el coraje Y si vamos a pistear, aquí mismo traigo guante Con peguitas pa' bailar, y no con todo el carácter Aquí anda la clica que me han apoyado desde que empecé listo para andar en el patrullaje Con el paisa firme siempre ha de cuidarme, aquí ando bien pila, ya lo sabe bien Aquí traigo un riesgo y siempre me sacan los apuros, es como traer un acompañante Y de allá del cielo me cuida mi padre, si me quieren tumbar y no se va a poder Y de allá del cielo me cuida mi padre, si me quieren tumbar y no se va a poder